En Tamaulipas fue abatido Galindo Mellado Cruz, alias el Mellado o el Z9, uno de los fundadores del cártel de los Zetas. Murió en el último enfrentamiento registrado en Reynosa, donde perdió la vida un soldado y cuatro hombres más. Mellado se había fugado de dos penales en Tamaulipas, donde enfrentaba cargos por violación, robo a mano armada, lesiones, homicidio y delitos contra la salud. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.